Todo tiene el color De tus ojos como ves Todo cambia, no así tu voz Cuando me hablas en francés limón En un barco de papel yo volveré Por ti mi amor francés limón Las luces de la ciudad se apagarán Te ves salir a mi fe sanás Me encanta tu actitud Dios conserve tu salud Solo por mirarte comprendí Para que...